Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a comer ceviche, 85 pesos, ahí también me dieron todo eso, y qué rico amigos, con una negra morelo, o morelo negra, bueno, vamos a comer, es que yo voy ahorita ahí al 3B a comer algo de despensa, ya está todo listo, y se me cruzó ese restaurante, y dije, vamos a comer, está enfrente está eso, y bueno, hay restaurantecito, y bueno, para acuadrar mañana cumplo 29 años viviendo en México, voy a hacer un programa en vivo, cuento mucho, hasta mañana, y malzay, vamos a ver si sabe, vamos a comer, se prueba rápido, sí, se me antojó y dije, vamos a comer eso, ceviche, 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 saludos, hasta la próxima. Bueno, ya salí, miren, aquí está el local, puro marisco aquí, muy, muy bueno, muy bueno, y acá enfrente está el Zócalo, ahí, un poquito adelante, estamos en el Zócalo, aquí unos murales, chido, bahía, qué dice, bahía, cocina de mar, hay mucho restaurante, y toda la cosa por acá, y está muy rico, y nada más vamos rápido al Zócalo, para que vean, qué tan rápido llegas al Zócalo, hay estacionamientos también, si vienen con coche, ahí dice la hora, 15 baros, bueno, pues sí, cuesta algo, miren, un coche así, no, jajaja, Alemania no posible, bueno, vamos a ver, bueno, ya llegamos aquí, al Zócalo, ahorita ya nos vamos, ahorita ya nos vamos, este, es que voy al 3P, a comprar algo para comer, y chupar, esta, el vodka creo que a 70 o 75 pesos, y también durón blanco, igual, esa cantidad más o menos, y ahí llegamos al Zócalo, miren, y atrás el mar, el mar, ahí para que vean, qué chingón, ¿no es verdad amigos? Vénganse para acá, déjense consentir un ratito, y pues sí, los que dicen, este, pero necesito estar en la misa, aquí también tenemos para la misa, está el catedral, la iglesia aquí, en el Zócalo, entonces no hay excusas amigos, vénganse, aunque, bueno, si no quieren rezar para chupar, para comer rico, para pasarse bien, bueno, voy al 3P, también está súper cerca, aquí como unos 20 metros más adelante, este, antes de llegar al Woolworth, toda la cosa, ahí está el 3P, vamos a comprar, despensa, y toda la cosa, bueno, con esas imágenes me despido, cuídense, ahí la casa de los abuelitos, este, Milano, gente, tacos también por acá, pues sí, ¿qué quieres más, Verón? Bueno, estamos en contacto, hasta mañana, más tarde, en un en vivo, cuídense, hasta, pues, esta mañana, ya, 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 bye. Jejeje.